Nadie como vosotros. ¿Qué es lo que me enfrento al recuerdo? Busco alguna forma de olvidar. Ando por la calle y a deslizar. Paso entre la gente y no veo más. Y no veo más que casi entropiezan con mi voluntad. De poder hallar un hombre que me quiera. Pero sin resistir. Y que tenga tus mañanas. Yo también quiero que tenga tu nariz. Y que solo tenga ojitos para mí. No sé dónde ir. No sé. A veces pienso que jamás encontraré. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie que consiga escapar de mi vida. Sin adiós mi destabilidad. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Me convierto en la princesa que te sienta sentada en la mesa. Mientras se fría lo muestro, se fría la cena. Nadie como tú. Nadie como tú. Me vendrá como agua de mayo. Enamorarme de cualquier vasallo. Y lo que sienta por ti, lo mejor me lo callo. No sé dónde ir, no sé a dónde es pienso que jamás encontraré Nadie como tú 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 ¿Dónde estará el cantarito? La luna, la luna